Música Con la buena noticia de que la Conagua aprobó la obra de dragado del arroyo Totolapa Ante las constantes inundaciones que padecían más de 300 familias en temporada de lluvias la Comisión Nacional de Agua autorizó el dragado de los arroyos Huizotate y Totolapa obras que tendrán más de un kilómetro de longitud y beneficiarán a habitantes del sector 4 Me da gusto que la gestión que estuve realizando en 2012 como consecuencias del huracán Ernesto pues haya surgido un resultado positivo en beneficio del dragado del arroyo Totolapa fue contratada la compañía Terra que ya está aquí con sus equipos ya iniciando los trabajos yo creo que máximo en 60 días tendremos esta obra concluida y pues como lo dije es un beneficio de los vecinos que año con año salen afectados porque se inundan algunas áreas del sector y también para darle fluidez al agua que en tiempo de lluvia pues causa daños a este sector Durante una reunión con vecinos el alcalde José Romero Alarcón acompañado por el síndico único Ezequiel Marin Cruz del agente municipal Rubén Pérez Jacome afirmó que de igual forma en el arroyo Huizotate se iniciaban los trabajos de excavación que llegará a más de una comunidad Otra obra así también allá está considerado, ya también llegó la compañía ya iniciaron los trabajos de 1900 metros allá son 1900 metros de desasolve del arroyo Huizotate que va a entroncar con este arroyo Totolapa para inausar el agua pues por causa ya natural ¿no? y con ello también ahí en Lázaro Cárdenas va a evitar que 150 familias al menos se sigan inundando como año con año ¿Aquí en Totolapa cuántos son? Pues aquí en la colonia Fredepo yo creo que aquí son mínimo 100 familias las que se ven afectadas pero pues agradezco el apoyo de la Conagua que en este caso son los que están realizando los trabajos aquí en el arroyo ¿Vemos que están de acuerdo la gente? No pues es un beneficio que difícilmente llega al municipio y que me da gusto haberlo logrado en mi administración Concluyó diciendo que tras la búsqueda por otorgar la tranquilidad a habitantes de la zona conurbada las gestiones han ido más allá a fin de brindar seguridad como el muro de contención del que dijo estar satisfecho de verlo construido esperando que familias de Poza Rica también tengan esa garantía Así es, más de 300 familias entre el arroyo Huisotato y Copolapa son más de 300 familias las que se benefician con estas dos obras Estamos cerca ya aprovechando lo del muro de contención ¿Cómo va ese avance, alcalde? Sí, el muro de contención pues mira el de Plan de Ayala pues ya prácticamente está al 97% El 3% ya son algunas obras complementarias como son la conexión a algunos drenajes al final pues en este caso pues yo como presidente municipal de Tihuatlán me siento satisfecho pero también preocupado por Poza Rica porque también hace falta un nudo similar al que tenemos destinado a Tihuatlán espero que pronto se vea realizado en la ciudad de Poza Rica Desde Tihuatlán, para El Mundo TV, Luis de la Cruz